¿Cuántos puntos usted necesita para aprobar? La gracia te da 60 puntos de salvación. Los otros 40 puntos para llegar a los 100, se los gana usted. Digamos que para ser salvo, para pasar el grado, para pasar la prueba, usted necesita 60 puntos. Esa es la gracia. Aprobado, salvo. Los otros 40 te da una posición en Dios. Si yo tengo estos 40 de posición, voy a tener la estatura del varón perfecto. En este video que vamos a ver, hermanos, la predicadora Lisney Defon insinúa que la salvación no depende 100% de Jesús. Como si el sacrificio en la cruz del Calvario hubiese sido incompleto. Vamos a escuchar lo que ella dice en este video, por favor. Escucha. ¿Cuántos puntos usted necesita para aprobar? La gracia te da 60 puntos de salvación. Los otros 40 puntos para llegar a los 100, se los gana usted. Digamos que para ser salvo, para pasar el grado, para pasar la prueba, usted necesita 60 puntos. Esa es la gracia. Aprobado, salvo. Los otros 40 te da una posición en Dios. Si yo tengo estos 40 de posición, voy a tener la estatura del varón perfecto. Uy, no lo puedo creer. Sí, pero hablando del tema de salvación. Él es el camino. Sin Él no llego al Padre. Él es el intermediario. Mi oración, si no la hago en el nombre de Jesús, no llega al Padre. Si Él no es el intercesor, el que clama al Señor por nosotros, esto sí me afecta a mi salvación. Ahora, en estos 40 puntos está, sí, los bautismos, la Santa Cena, pero me refiero por la pregunta. Estoy por la pregunta. ¿Qué representa? Si fuera solo que iglesia que no... Hay iglesias que en un año no dan una sola Santa Cena. Y cuando la dan, se la quitan a la mitad de la iglesia. Estas tres doctrinas... Sí, el doctrin... Es esto, la posición. Todo aquel que no fuera nacido del agua y del Espíritu no entrará en el reino. Los 60 puntos me hacen salvo, pero no me dan la estatura perfecta. Estos 40 me los gano yo. Y una de esas cosas es la sujeción, la autoridad, la cobertura, la paternidad, la obediencia, la santidad... Y ahí está. Para ser parte del reino. Exacto. Es como todo. Tú en una escuela sacas 60 y pasaste el grado. Pero estos 40 son los que te ponen en un escalafón. Lo que te va a otorgar a ti qué lugar te vas a ganar, qué carrera vas a tener, a qué aspiras. Entonces, mi nota alta, mis 100 puntos es la estatura perfecta. Si yo llego a las 100, hay que ver cuál es la recompensa del que tuvo estatura perfecta. Dice, algunos producen al 70, al 30, 60 y al 100 por 1. ¡Qué bruto, poca, licero! Bueno, hermanos queridos. Ella no está diciendo la verdad. Yo entiendo o trato de entender lo que ella quiere decir. Porque el ser humano también tiene que esforzarse. Nosotros también tenemos que aceptar a Cristo. Pero hermanos, la Biblia es clara. Esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación depende 100% de Dios. No es que el 60% es gracias al sacrificio de Cristo y el 40% es gracias a mí, que yo soy salvo. No. Nadie se salva por obras. Somos salvos mediante la fe. Y esto no de nosotros, sino que es don de Dios, hermanos. Somos salvos por gracia. Esto no es del que quiere. Esto no es del que corre. Sino de Dios que tiene misericordia. La salvación depende 100% de Dios. Gracias al sacrificio de Cristo es que nosotros podemos tener salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No podemos pensar que una parte depende de Dios y la otra parte depende de mí. No, 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 no. Cuando una persona se acerca a Dios, cuando el pecador se acerca a Dios con un corazón arrepentido. ¿Y qué es lo que produce el arrepentimiento? La fe. Cuando una persona tiene fe, se arrepiente. ¿Y qué es lo que produce la fe? El oír la palabra. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Pero todo, todo viene del cielo. Todo viene de parte de Dios, hermanos. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. Solamente tenemos que creer. Solamente tenemos que creer y aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Pero eso, eso no es porque, bueno, gracias a mí es que no, nada de eso, mi hermano. Ni el 1% de la salvación depende del hombre. Ni el 1%. Ahora ella ahí le está dando el 40%. Creo que está mal enfocada. La salvación, la Biblia lo enseña. Hechos 4.12. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, el que es salvo tiene que dar frutos. Quizás ella allí se está refiriendo al fruto que debe dar todo aquel que es salvo. Las buenas obras no dan la salvación. Nadie se salva por buenas obras. Pero el que es salvo tiene que hacer buenas obras como fruto. Yo no puedo decir, hermano, yo soy salvo y haciendo malas obras, odiando al prójimo. Yo no puedo decir eso. Si de verdad tengo la salvación, si de verdad Cristo me salvó, yo tengo que demostrar que Cristo vive en mí, amando a las personas, ayudando al prójimo, dando fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad y fe, mansedumbre y templanza contra tales cosas. No hay ley, dice la Biblia. Pero todo, hermano, todo depende de Dios. Gracias al sacrificio de Cristo es que nosotros podemos tener salvación 100%. Dios les bendiga.